Hola, mi nombre es Hugo Riberta y junto a Ernesto Piña, soy co-guionista de la película La Super. Bueno, para mí trabajar en esta película ha sido muy importante, porque significa llevar una historia interesante e entretenida a un amplio público nacional e internacionalmente. El trabajo durante la pandemia fue muy difícil, pues aunque la gran parte del guión, o totalmente el guión, se escribió en época prepandemia, durante la pandemia sí hice varias sesiones de trabajo con Piña y tuvimos que ajustarnos a una disciplina sanitaria y laboral para poder llevar adelante todo el trabajo. Había mucho miedo y tuvimos que vencer eso para poder concretar el trabajo. De la Super, ¿qué decir? Es una historia excelente, que les va a gustar a todos y que aborda el tema de la discriminación a la mujer, el maltrato a las niñas. Y me pareció siempre, nos pareció que dialogar con esto, sobre esto con niñas, niños y con adultos, con el público en general, era muy interesante, porque este es un gran tema que transversaliza, afecta a toda nuestra sociedad, este maltrato a la mujer, la discriminación a la mujer y a las niñas, también es el tema de que parten muchos grandes problemas de nuestra sociedad y afrontarlo y luchar por eliminarlo, creo que es algo importante y valía la pena en una película. ¿Qué he aprendido de la Super? Un montón de cosas. He aprendido del equipo de trabajo, el sacrificio, la disciplina. He aprendido también de los actores con los cuales trabajé de la puesta de voz y también aprendí mucho de Juan Padrón, quien estuvo con nosotros durante la grabación de voces y nos dio muchos consejos interesantes. Así que la Super siempre la llevaré en el corazón, además por ser mi primer lacrometraje de ficción y por haberme vinculado a grandes artistas. Espero que ustedes la disfruten, como tanto nosotros la disfrutamos. ¡Gracias!